Que no pare saltando One Two Three Dale báilate dale báilate dale má Mami date una vuelta que yo quiero verte bailar conmigo Vaya entonces te gusta porque tengo todo el sabor latino Mami date una vuelta que yo quiero verte bailar conmigo Báilera que te gusta, porque tengo todo el sabor latino One Two Three Dale báilate dale báilate dale má 3, 2, 1, dale pa' da, 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 da 1, 2, 3, dale pa' delante, dale pa' delante, dale va 3, 2, 1, dale pa' da, 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 da Si tú quieres, si tú quieres, da la vuelta conmigo Si tú quieres, si tú quieres, dame la vuelta conmigo Vamos a hacerlo, quiero hacerlo, vamos a hacerlo ¿Quién te gusta? En la disco, en la calle, la gente quiere estar nunca Ella quiere vacilar, esa feita prepara Ella quiere vacilar, esa feita prepara 3, prepárate, 2, enciéndete 1, cálmate, cálmate, cálmate 3, prepárate, 2, enciéndete 1, 1, 1, suéltate 1, 2, 3, dale pa' el after, dale pa' el after, dale más 3, 2, 1, dale pa' la, 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 la 1, 2, 3, dale pa' el after, dale pa' el after, dale pa' el after, dale más Para abajo el track Get down baby, que no pare el track Get down baby, vacilando el track Así me gustas nena, aplaudiendo el track Cata cata, que no pare el track Get up baby, apurando el track Get up baby, vacilando el track Get up baby, aplaudiendo el track Tra, 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 tra One, two, three, dale pa' delante, dale pa' delante, dale más Three, two, one, dale pa' delante, dale pa' delante, dale pa' delante, dale más Three, two, one, dale pa' delante, dale pa' delante, one, two, three, left, one, two, three, right Un, dos, tres, dale pa' delante, one, two, three, left, one, two, three, right 1, 2, 3, dale pa' Ra, 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 ra Spiker G El que prende fuego en la pista